Yo por lo menos, o sea, uno que es consciente de las cosas, toca colocar una motobomba y hacer los tanques. Y colocar siquiera dos pulgadas de agua, para poder hacer uno el trabajo. Entonces, que hagamos, he hablado yo, hayan diez personas sacando el rique, estamos sacando el agua, esa agua nunca vuelve otra vez al caño, porque tiene que botar a uno, por lo menos son las trofas estas secas, esa agua no vuelve al caño. Entonces, que lo que está haciendo la casca es que esa agua para consumo humano, pues tendrá que secarse los caños. Dígame, tenemos de más de, yo creo que más de 200 años de, o sea, de los ancestros. Eso es patrimonio. Pues es el sustento, que de todas maneras, que si usted puede darse de cuenta, puede preguntar, donde sea, nadie dice, el fique es pobreza. Que el fique no da como cualquier otro cultivo. Pero, lo que le había acabado de decir, el riesgo de uno, mire, porque yo tengo una experiencia, yo saqué, hace unos cinco años, un préstamo al banco, para sembrar lulo. Me cayó una granicera cuando iba a empezar a dar. Volví, compre veneno y échele, abono, no estaba cansándose de recuperar cuando me cayó el otro granizal. Y el fiquecito me, haciendo las cosas, de pronto, economizándose o no, hasta en la comida, me dio para pagar en el banco, para no quedar. Entonces, pues, y eso es lo que digo yo, pues, la realidad, no sé, en 2009 me han dicho que, que había fique. Pero entonces, al, 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 al cambio climático, entonces se florea y se acaba por el, por los calores. No sé aquí, como han cambiado también los tiempos, no sé qué vaya a pasar con el fique. Pues, no va a querer uno lo que, lo que le da el sustento de uno, de todas maneras.